Ella Es la flor más bella Vagando por las estrellas Ya más que el sol Baila Y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como que ya no hay Más que el sol Si llegara a besarte Con su boca de fuego Tu loco deseo Te haría olvidar Todas las tristezas Y crueldades del mundo En un solo segundo En un solo segundo De felicidad Ella Es la flor más bella Vagando por las estrellas Y ya más que el sol Y ya más que el sol Te haría olvidar Tú produces Te haría olvidar Es la flor más bella La flor más bella ¡Suscríbete al canal!